¡Felota Militao! La bola va para Vini, tiene una amarilla Militao ¡Se va Vini! ¡Qué bien se va Vini! ¡De 1 a 2! ¡Chuta Vini! ¡Gol! ¡Hala, qué gol! ¡Hala, qué gol ha metido! ¡Por Dios! ¡Hala, qué gol! Ahí está Vini, no aparecía en todo el partido Ahí lo tiene ¡Se fue a Vinicio! ¡Un gol! ¡Vaya gol! ¡Qué gol, por Dios! ¡Marcó Vinicio! ¡Marcó el Madrid! ¡Marcó Vini! ¡En el 86! ¡Marcó el Madrid! ¡Marcó Vinicio! ¡Real Madrid 2! ¡Se vio una marca! ¡Vinicio! Para mí, el mejor gol que ha metido Vinicio Y mirá que los ha metido bonitos En la historia Pero qué castañazo a la escuadra más lejana Acaba de pegar La toca Pero además la pega recta La pega recta La pega un poquito Bono La llega a rozar el portero Pero es que viene tan fuerte Sí, la ha pegado muy fuerte La primera vez que ha encarado Paco Y la primera vez que se ha ido Y para adentro Nueve gols de Vinicius Once de Benzema Son los máximos bravos de la línea Este chico hoy ha demostrado Que no necesita ya hacer grandes partidos Para ser definitivo Está con tanta confianza Que en una jugada Te puede cambiar un partido ¡Vinicio! ¡Vinicio!